Oriundo de Indar, sí. Estuve un tiempo en Entre Ríos, pero ahora me repatría, estoy otra vez en Indar. Bárbaro. Bueno, y contanos, esta joyita fue la sorpresa de todos aquí cuando entramos al canal. Parece un autito de juguete, pero en su época una máquina de aquella es esta, ¿no? Sí, mira, este es modelo 80. Es Morris Mini, y es 1000 centímetros. No es como el Mini Cooper que era 1300 con dos carburadores. Y yo lo tengo del año, este es 80, del año 82, 83 lo tengo. Mirá vos, con mucho cuidado, ¿no?, para tenerlo en estas condiciones hasta esta época. No, 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 estaba muy deteriorado. Ah, lo mejoraste. Vos sabés que conversando así con un señor que le gustan los autos de colección, le dije, me gustaría tener un Mini. Y como dice, yo te voy a conseguir uno. Bueno, y apareció como al mes y pico con este auto. Este, estaba en marcha, estaba andando, pero estaba, los guardabarros estaban todos podridos, tenía la trompa abollada, atrás los pasarruedos estaban, el pasarruedos estaban picados. Y bueno, lo empezamos a desarmar con mi hijo, lo desarmamos totalmente. Este, y me fui consiguiendo las piezas de a poco. De a poquito. Algo conseguí en Buenos Aires, con los guardabarros, la parrilla. ¿Todo original tenés? Sí. ¿Tú estás consiguiendo todo original? No, no, todo original, sí. Este, fui consiguiendo algo en Buenos Aires, y después me faltaban un poco las luces de estacionamiento, la canilla de la calefacción, este, los cables del acelerador y esas cosas. Y en Chile, hay muchos repuestos de estos. Ajá, mirá vos. Y un verano le dije a mi señora, vamos de vacaciones a Chile. Pero no le dije por qué. Y ahí aprovechaste todo lo que te faltaba. Y ahí aproveché, sí. Y me traje un montón de cosas. De Chile, bueno, traje todo lo que me faltaba, me traje una tapa de cilindro, me traje un montón de repuestos. Y después, como yo estuve mucho tiempo en Entre Ríos, sabía ir a Uruguay, y de Uruguay me traje el parabrilla, porque el parabrilla estaba rajado al medio. Y así que de a poquito lo fuimos armando. No me pregunté cuánto tardamos, porque, no sé, habré tardado dos años, alguna cosa así, viste. Y después el motor estaba bueno, y así que, bueno, tiene algunas cositas que árbol de leva, eso no está original. Estaba un poquito tocado. Tocadito para que camine un poco más. Sí, sí, nada más. Pero bueno, eso en general. La verdad que es una belleza. Y decime, desde que lo pusiste en condiciones como vos querías, ¿te ha traído algún dolor de cabeza, mantenimiento? ¿Lo andás mucho? No, el dolor de cabeza es que anda poco. Ajá. Entonces, cuando vos lo querés arrancar, estás mucho tiempo parado, te cuesta, le ponés una batería nueva, y al 7, 8 meses a lo mejor no te anda más, porque anda poco. Anda poco. Bueno, tendrías que andarlo más, entonces. Sí. ¿A qué nasta? ¿Con quién combustible? No, anda con nasta común, nasta super. Nasta super hoy, hoy super. Bueno, y, bueno, ¿vas y venís de Indarra? ¿Hacés algún otro viaje más? No, 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 no. Vengo acá, lo más habitual es venir acá a Salto. A veces voy a roja, así que, bueno. ¿Te lo miran mucho, como nosotros acá? Sí, sí, lo miran. Por ejemplo, fue una sorpresa. Sí, y los chicos se vuelven locos, ¿viste? Claro. Los chicos, los que lo ven chiquititos, se vuelven locos, sí. Bueno, pero no deja de ser una satisfacción para vos personal, un verdadero hobby tenerlo. Sí, es un hobby, bueno, y después es un gusto de que algo que siempre me gustó cuando yo era joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!